Constanza Blanco, la versatilidad, su mejor herramienta. Siempre hablamos del bullying y nunca hablamos del agresor. Lo único que decimos de él es maldito, desgraciado, mala onda, ta, 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 ta. Pero es también de ponerle atención al agresor. Muchísima atención, muchísimas gracias, señor. Y es que efectivamente buscamos soluciones para el bullying, cómo arrancarlo de raíz, pero como si solo estamos viendo uno de los polos. Nos enfocamos más al agredido. Siempre hablamos del agredido, el que recibe el bullying. Exactamente, pues creo que vale la pena hablar del agresor, porque es ahí donde todo comienza. ¿Qué le parece si vamos a dar la información? Vamos con él. Cuando se trata de bullying o acoso escolar, dedicamos los espacios a hablar del agredido, pero según especialistas, el agresor es un cabo suelto al que quizá, si se le prestara mayor atención, esta enfermedad social se podría arrancar de raíz. Debemos comenzar por entender qué pasa por la mente de un agresor. Posiblemente la respuesta se encuentre en su lóbulo prefrontal. Esta parte de enfrente, que es donde se encuentra, digamos, la moral, la ética, los valores, las normas, en esa área hay menos, digamos, actividad eléctrica, que todavía su cerebro, por su inmadurez o por su, digamos, disfuncionalidad neurológica o psiquiátrica, no está capacitado para enjuiciar y decir, bueno, esto no está bien hecho, esto no lo haría yo. Es importante que los padres aprendan a detectar focos rojos que indican que los pequeños pudieran ser acosadores. Si este chiquito torturaba o mataba animales de pequeño. Cuando un niño o adolescente molesta o acosa a otros, podría ser por un problema neurológico y no de personalidad. El trastorno llamado disocial de la conducta, es decir, es el antecedente del posible trastorno antisocial de la conducta, es el antecedente del posible psicópata o sociópata que tiene como un callo emocional. No siente culpa, no siente dolor, no siente empatía. Por lo que resulta de suma importancia que al detectar estos comportamientos no se menosprecie ni se atienda con un especialista. El día de mañana lo termina en la cárcel, lo termina en el hospital, lo termina en el panteón. En nuestro país existen entidades como la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tamaulipas, que tienen leyes que solo buscan prevenir el acoso escolar. Estas leyes no son punitivas, es decir, no castigan, no contienen delitos. A nivel nacional no hay una ley para prevenir o erradicar el acoso escolar. Es por esto que la edad delictiva es un tema controversial, pues un menor que delinque a los 12 años no puede ser procesado penalmente. Quienes deben de responder civilmente por esa acción son los padres, tutores o responsables. Ya entra en un esquema de justicia de menores. Si un joven de 13 años, 14 años lesiona a un compañero o compañera, o la acosa sexualmente o la discrimina, está cometiendo conductas que para un adulto serían delitos, pero que por ser menor se denominan infracciones, pero ya le involucra un procedimiento ante un tribunal de menores. Pero, ¿cuál es la postura de los padres de familia? La generalidad de las mamás y los papás, no, mi niño es incapaz de hacer este tipo de cosas. Muchas veces los padres de familia incentivan la violencia. La maestra está loca al dejarte tanta tarea. Van rompiendo con todos los esquemas de autoridad que hay alrededor del niño. En su último informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que 7 de cada 10 estudiantes de educación básica han sido víctimas de acoso escolar. En las escuelas y a través de la Secretaría de Educación se han creado reglamentos que han sido insuficientes, porque la violencia sigue creciendo. Pedimos para el modelo educativo, que sea un modelo humanista, que enseñe a los niños y a los adolescentes, no solamente matemáticas y español, sino que los prepare para ser buenos ciudadanos. Aquí, las diversas posturas. Sin duda, el debate sobre a quién responsabilizar continuará. ¿Estará a nuestras manos quitarle a México el deshonroso primer lugar mundial en acoso escolar? ¿A quién corresponda Constanza Blanco? Bueno, tenemos muchos primeros lugares en la obesidad, acoso, y esas cuestiones. ¡Hombre, qué bonito! En las Olimpiadas, ¿no? Pero en esto sí. A ver, está tocando un tema muy delicado, que es sobre el agresor. Siempre hay una víctima esa que defendemos, y las leyes planean siempre echar un ojo a la víctima, ¿cierto? Pero se me hace muy importante la posición que nos presenta hoy Constanza y el agresor. Sí, sí, desgraciado, maleducado, sus papás, lo que usted me diga. Pero si el agresor ya presenta conducta que se puede frenar, hay que atenderla. Y a lo mejor acabamos hasta con el bullying, que sería ideal. O lo bajamos a niveles internacionales decentes. Y claro que tiene que ver con la familia, claro que tiene que ver con el entorno, pero mucho tiene que ver con esta parte que físicamente en nuestro cuerpo... Es que nunca la viene a reportar, ¿de cuál parte? En esta parte que es el lóbulo prefrontal, en esta parte que es donde está la ética, la moral, todos estos valores que no se pueden desarrollar porque literalmente en un agresor hay menos actividad eléctrica y muchas veces creemos que es un niño grosero o maleducado y más bien hay que tratarlo. Entonces, lo que está funcionando ahí, ¿se necesita un psicólogo? Podría ser un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo en conjunto. Medicación existe. O sea, si hay una reparación a esto o un desactivar al agresor. Una prevención, si vemos focos rojos en los niños desde chiquititos, se puede notar, ya lo decía el especialista, pues atenderlos, no decir se le va a quitar cuando entra a la escuela, ¿no? Claro, se le va a quitar, ¿no? Hay gente que no se le ha quitado, mira, algunos hasta políticos son, pero bueno, hacen bullying con el pueblo. Exacto. En fin, el caso de los menores no son culpables ni pueden ser encarcelados o juzgados, pero el papá, la mamá, el tutor, el responsable de él, sí. Es una responsabilidad civil, más no penal, no pueden ir a la cárcel, nos decían... No, pero les puede costar una lana. Exactamente, el problema es que no lo hacen. Como el caso de la criatura esta, que le aventaron el bloque concreto, uno de 10 años. De José. Le aventaron uno de 14, de concreto, le aventó una piedra de concreto, un trozo de banqueta. Y los primeros en tener abogado fueron los papás del agresor, ¿eh? Para defender a su hijo, que era el que había atacado y no han hecho pero nada hasta el momento. No, la cosa se va a cambiar porque ya está en manos de las autoridades y lo que más me sorprende es que hay mucha gente que hoy quiere ayudarlos en el plan legal, en el plan, más que dinero, en a ver cómo los arreglan. Gracias, José. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.